Con su permiso, señores, voy a pasear un rato Por ahí tiene Jorge Rosas, en una cuatro por cuatro En su camioneta roja, que polvadera levanta De tanto polvo que lleva, ya más bien la droga es blanca Si quieren ripar su suerte, busquen la cuatro por cuatro Porque apuesta hasta su vida al estilo Guanajuato Comenzó de jardinero, no vas cultivando flores Aprendió bien el oficio, él se lleva las mejores Que retompen por las calles, los estereos con la banda Y que se sigan paseando, Jorge Rosas y Miranda Jorge es muy dicha rachero, cuando se tomamos vinos Miranda es un poco serio, pero son dos rayos finos No les doy más por menores, por respeto a sus familias Pero a esa vista hay que llevar, más de cuatro los envidia Se van a donde caminar, se iban a cuatro por cuatro Que retompen por las calles, los estereos con la banda También la doble cabina, que lleva a Jorge y Miranda Otra de las sesiones